Rodrigo, Rodrigo nos va a comer ¿Este va para aquí también? Sí, quiero Ah, ¿eh? ¿Lo ponemos aquí también? Ay, Dios mío Eh, no pasa nada, ahí está, ahí está, ahí está Ahí tenemos este acá, ahí estamos listos ya Bloopers Bloopers, bloopers Ese te lo tengo aquí también para que se vea en el medio Fernando, ¿verdad? Ahí estamos, ahí estamos Vale, comenzamos Listos Perfecto Amigos de qué padre y otros medios Yo te lo vendo todo, ¿verdad? Ahí estamos, ahí está El blooper Exacto, y bueno, después de este chismecito que mi compañera Gigi y Rodrigo nos platicaron ¿Por qué fueron compañeros de secundaria? No, 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 no solamente fuimos compañeros Ah, pues a ver, suelta la nota Que lo diga, no, que lo diga ella Mira, yo, los caballeros no tienen memoria, pero que lo suelten, que lo suelten Caray Carambas Ya escucharon a Gigi, y bueno, después de este reencuentro Yo, me diga, yo Cuéntalo, cuéntalo Y diga, ¿verdad? Yo tenía pelo, no tenía panza, o sea, caballo mono Tengo yo mono Sí, es mono Pero como chango eso No, yo, perdón por interrumpir